Como queriendo ocultarse, el sol se arrima en el acaso Y comienza paso a paso, la luz del día apagarse Tratando de cobijarse, las aves revoloteando Vuelven al monte buscando, las ramas donde han dormido O donde están en sus nidos, los pichones esperando La noche llega callada, cuando el sol desaparece Y en los campos anochece, dando fin a una jornada Las haciendas sosegadas, buscan reparo en los cerros Y luego cuando unos perros, dejan oír sus ladridos Apenas como dormido, se oye sonar un cencerro Todo aquel que ha realizado su tarea plenamente Con un derecho se siente, a un descanso bien ganado De este modo conformado, en una quietud plasmada Y ya no haciendo más nada, solo queda en la porfía De esperar el nuevo día, al sol con su llamarada Gracias por ver el video